Muy buenas madafakas y bienvenidos a lo más profundo de Mordor, hoy por fin vamos a hacer el asedio a una fortaleza Veréis que no es la misma región sobre la que estaba preparando el asedio en el vídeo anterior Y el problema es que bueno, aquel al ser el primero era como medio tutorial Al final me preparé un huevo y fue súper fácil, me duró 5 minutos la fortaleza Y además cuando por fin llegué a enfrentarme al señor, este que era un Olog de dos cabezas y demás Resulta que no era un Olog de dos cabezas, era un Olog con un orco subida a la chepa Que se ve que nadie lo había visto por detrás nunca, porque si no no me explico como la gente se pensaba que tenía dos cabezas Bueno pues el orco que llevaba detrás era un coleguilla que teníamos en el primer juego en el sombras de Mordor Y resultó que fue prácticamente un regalo la fortaleza, así que me he venido a otra región, me he conseguido otro ejército Y vamos a asaltar esta que me estáis viendo enfrente Como veis he estado reclutando a algunos capitanes, creo que tengo bastantes Además solo queda un caudillo vivo y tengo a sus dos secuaces a mi mando Lo que quiere decir que cuando lleguemos lo traicionarán y será más fácil matarlo Así que nada, vamos a elegir a quien nos va a acompañar Vamos a ver, lo voy a poner por nivel, creo que no tengo ninguno épico ni legendario Así que pues voy a elegir los de nivel más alto Ubuke el envenenador Naruge el astuto Y por último Tarth el muerto Vale, estos van a ser los tres que nos van a acompañar Además voy a asignarme un guardaespaldas, este gran bote que me mola Me lo voy a convertir en guardaespaldas La fortaleza no es de mucho nivel, es 106, que tampoco es una barbaridad Lo que me preocupa es este cabrón El señor de la fortaleza que es nivel 36 Que cuando lleguemos veremos a ver Bueno, bueno, aquí estáis viendo a mis huestes Un ejército cojonudo Nos han contado tu victoria en Shardwood Le arrebataste un fuerte a Radvague Estos mungos poderosos albergan una oscuridad sin fin Sus recios tentáculos atrapan y ahogan a todos En el último fuerte fuimos más listos y fuertes que nuestros enemigos y vencimos Si lo hicimos una vez, podemos repetirlo Supongo que eso concluye la negociación Vamos para allá Vale, lo primero que voy a hacer es Controlar los tres puntos estratégicos del fuerte Y ya una vez que hagamos eso Podremos enfrentarnos al señor Voy a pasar de la puerta Mientras esta gente abre Yo me voy a ir directamente No sé si puedo Eh, eh, eh Bien, empezamos Vale Vale, aquí tenemos el primer punto Voy a subir un poco A ver cómo está la cosa Voy a repartir unas flechitas Joder, si ya está liquidado Vale Supongo que tengo que vaciarlo Un poquillo Joder, los están envenenando a mis colegas No sé qué coño están haciendo Pero Hay un montón envenenados Vale Vale, ya estamos Ahora sí Es mío Vale, ya somos los dueños de la puerta Yes Venga ¿Qué pasa aquí coño? Eh, eh, eh Cuidado Joder, los putos del escudo Hay un montón de defensores Esta peña Ahí está Ya los está envenenando mi colega Que para eso lo he traído Vale Joder Joder Estos putos Han un poco de vida Cabrón Vale Tenemos otro Vale, aquí se supone que me voy a encontrar el caudillo Que ya está siendo traicionado Por mis dos súbditos Así que debería morir bastante fácil Buah, lo tienen ya muerto Ja, ja Sí Pues vas a durar mucho No me jodas Como que he intimidado, tío Si vamos ganando Vaya un mariguita me he buscado ¿Dónde está el capitán? Ya está, ya lo han matado Vale Nos hemos quitado el caudillo Vamos a limpiar un poco de broza Joder, que le he pegado el mío Hay mucha gente aquí, tío Me lo quedo Vamos Ya tengo el patio Este también está siendo bastante fácil, la verdad Ya solo nos queda entrar E enfrentarnos al señor Lo que sí voy a hacer es curarme un poco antes Ah, vale, ya Ya ni siquiera me atacan Vale Listo A ver qué tal se nos da El cabrón este Así que un montaraz ataca esta fortaleza Qué suerte para Sauron Que yo, el matamontaraces Esté aquí Vaya por Dios No voy a obtener otro nombre, hijoputa Hostia, como mola el escudo Pues las leo Voy a quitarme Joder, joder Eh, cuidado Cuidado, fiera No, voy a quitarme los grandotes Que si no dan mucho por culo Oh, mierda Vale, le voy a meter una ejecución No A este no Vale No había que hacerle ejecuciones por delante Si no, nos va a joder Ah No voy a subirme en ese Vale O sea Después de toda la peña que me traigo Cuando entro aquí a la sala esta Estoy yo solo Pues vaya invento Ah Me lo comí Eh, cuidado Hijoputa Ah Eh, fiera Joder Vaya tela Como reparte el hijoputa Dios Esto es chunguísimo, eh A casi ninguno los puedo atacar de frente Tengo todavía al grandullón vivo Si puedo matar por lo menos a este Que os follen No No Vale, voy a empezar a invocar cosas Porque me están follando, eh Primero voy a llamar al caragón Y ahora al guardaespaldas Eh Vale Tengo que ir esquivando Si no me lo follan también Pero con esto ya por lo menos Tengo un poco más de ventaja De movimiento Y de ataque también Vale Otro grandullón Lo voy a reventar directamente Oh Mierda, me tiraron No ¿En serio? Necesito ayuda Vale Intentar curarme Joder, no me dejan Joder, no me dejan tío A ver si me dejan No Madre mía Madre mía Estoy en las últimas, eh Buah No Mierda No No, 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 no Me cago en la puta ¿Qué pueden los hombres Ante tan aciaco destino? Bueno Pues lo único que me queda Es intentarlo otra vez A ver Es que Realmente lo que es el asedio Es un puto paseo Porque si controlas los tres puntos Llegas en un momento Pero Joder Luego la batalla con ese tío Llevo tanta gente Y luego entro yo solo Esto es un poco Un poco injusto Ah, bueno Ya entro directamente aquí Bueno Pues Esta es la parte difícil Vamos a ver Tengo que luchar Tengo que luchar bien No puedo ir ahí Dando espazos Ahí estoy siniestro Porque los cabrones del hacha Me paran los ataques frontales Aunque los haya saltado O sea Tengo que congelar A los de los hachas Pues lo dicho Vamos a luchar Con un poco de cabeza Voy a intentar Quitarme al gordo Desde el principio Porque lo solo hace molestar A ver si puedo Estribar mientras A los demás Joder 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 Vale A por el gordo No Ejecución No he tirado La ejecución Para allá Tío Es que esto es Una mierda No A este de frente Joder Vale Vale Ya estoy cometiendo Los mismos errores Otra vez Vamos a relajarnos Inspira Y expira Joder Es que no le puedo No le puedo hacer Una mierda Vale El a por el gordo Vamos a por el puto gordo Y si me queda este Así Ni de coña Me revientan Venga A por el gordo Vamos Vale Gordo Down Vamos Venid a mi cabrones Ahora Ahora que Ya no eres tan chulo Ojo Ha traído otro gordo Pero en serio Tío Estoy bastante Jodido Necesito curarme Como sea Aturdir a los salvajes Vale A los salvajes Hay que aturdir Los primeros Estoy bien Jodido Que bueno Me dejan Tío No voy a atacar De frente Necesito pillar Un lancero De estos Despistados Vale Corre 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 Un poco de vida Tío Nada Joder Venga ya Le he dado Antes de tiempo Joder Hermano Empiezas a aburrirme Gusano Le damos un aplauso Y le dejamos que se vaya Venga Pudiera llegar el día En que el valor de los hombres Decayera En que olvidáramos a nuestros compañeros Y se rompieran los lazos De nuestra comunidad Pero hoy no es ese día En que una hora de lobos Y escudos rotos Rubricaran la consumación De la edad de los hombres Pero hoy no es ese día En este día Lucharemos Venid aquí Hijo de puta Si nada más que sabéis Dar por sacos Joder Eso es Saturde Tío De puta madre Voy a ir a por uno Hasta que no lo mate No voy a por el siguiente Venga Tú Hijo de puta ¿Te gusta? ¿Te gusta a ti? ¿Eh? Eso es Aturde Reviento al señor Vamos Dios Dios Ahí llevas una Venga Grandullón Están muertos Joder Seguirá adaptado No Te puedo hacer una ejecución Por detrás De puta madre Vale Vale Voy a congelarlo Mientras no se acuerda Joder Vale 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 Eh Fiera Vale Vale Voy a centrarme ya en este Ya no quedan muchos A mi colega se apaña Vamos 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 Eso es Joder Otra vez Hasta que se adapte Y ya tenga que inventarme otra cosa Vamos Mierda Se adaptó Vale Tú no estás adaptado Me lo voy a intentar quedar Así rápidamente No de puta madre Me curo y me lo quedo Enseguida voy a tener ira Eh Joder Hostias Me pega el cabrón ¿Qué coño haces? Hasta quebrantado No me jodas Me lo quedo Dios mío Cómo dura esto Tío Vamos No Que hijo de puta Vale Vale Si lo quebranto Por lo menos Podré humillarlo No me lo puedo quedar Porque es más nivel Que yo Pero si lo humillo Digo yo que será A mí La puta fortaleza Voy a avergonzarlo Voy a tomar por culo Realmente no sé si con esto Os lo he hecho Entiendo que sí Vete ahora Y nunca Vuelvas Dios Por fin Tío Si escucháis Oiréis el fragor de los pies de nuestros enemigos Que huyen Mientras celebramos la victoria Ellos tiemblan de miedo Porque saben Que vamos a por ellos Sé testigos de la ascensión De Mordor Y del Señor de la Luz Bueno Se ha costado Así jodidamente difícil Yo me quejaba De que en la primera fortaleza No podía haber luchado Contra el Señor Pero menos mal Porque visto lo visto No veas lo que me ha costado El hijo de puta Y poco más Espero que os haya gustado Que hayáis sufrido conmigo Capturando esta mierda Y nos vemos En el siguiente vídeo Madafacas Pero antes de irme Os voy a contar Una duda que tengo Para que le deis un poco Al coco ahí en casa Si una película está doblada Solo se ve la mitad